Carl Popper es conocido como el falsante porque inventó la teoría de la falsación. Nuestro hombre nació en Viena el 28 de julio de 1902 que, como recordarán, amaneció nublado. Su padre, Simon Popper, era judío de nacimiento. Su madre, Jenny Schiff, sin embargo, fue judía tras aprobar unas reñidas oposiciones. La familia abrazó la fe luterana que Casquibana se dejó abrazar sin protestas ostensibles. El joven Carl cursó sus estudios en un colegio y luego en una universidad, demostrando una total falta de originalidad. Cuando la guerra se aproximó, en 1937, Popper decidió ausentarse un tiempo y no paró hasta llegar a Nueva Zelanda, donde se dedicó a la docencia y a la pesca de la trucha en un college y un río de por allí, respectivamente. En los inicios de su carrera como intelectual, Popper osciló entre la filosofía y la política sin saber muy bien a qué carta quedarse. En una se ganaba más dinero, pero la otra le pillaba más cerca de su casa, así es que la decisión fue difícil. Desde los inicios de su andadura filosófica, Popper se dedicó a defender a David Hume de los positivistas, que se burlaban de que tenía la cabeza muy grande. Él y Hume se hicieron excelentes amigos, cosa que Popper aprovechó para pedirle un préstamo. Popper desarrolló su propia visión deductiva de la ciencia, contraria a la visión inductiva preconizada por sus antecesores. ¿Qué quiere decir esto? Vaya usted a saber. Expuso sus teorías en su obra Logic des Forschung, explicando la lógica de los Forschungos. Este libro apareció en 1934, pero desapareció poco después, sin que nadie sepa actualmente su paradero. Karl Popper fue heredero directo del Círculo de Viena y se llevó a su casa todos los libros polvorientos que los otros habían ido acumulando a lo largo de las décadas. Al principio esto le puso muy contento, hasta que descubrió que los libros eran todos muy malos y que los únicos que merecían la pena ya los habían leído antes. Atacó a los neopositivistas con opúsculos y escupitajos. Estos tomaron represalias y le pincharon las ruedas del coche. Afortunadamente el coche no era suyo, sino de un vecino que lo había aparcado delante de la casa de Popper, por lo que éste pudo demostrar empíricamente que los neopositivistas se equivocaban. Los radicales de los años 60 le tildaron de reaccionario y, considerando que sus doctrinas acabaron sirviendo de columna intelectual para la vertebración del partido de Margaret Thatcher, nos inclinamos a pensar que los radicales de los años 60 no iban muy descaminados. Con la ayuda de una batidora eléctrica demostró la falsedad del historicismo provincialista hegeliano. En el año 1995 Popper no hizo ninguna aparición en público debido principalmente a que había muerto el año anterior.